Más información www.youtube.com Comando Comando Estoy de acuerdo Esto está muy tranquilo Vamos, venga Vieja Ya te quedas sin bala, vieja Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Un aguachín Lo he acabado Como nuevo Pero me la pone igual el gordo puto, vos podes creer, que bronca. Muy bien, podremos reabrir la cápsula de venta pronto. Me alegra verte de una pieza. A la cápsula por equipamiento. Necesitas cuidados médicos. Que redecorar esto. Bonjour, venida por vuestras herramientas. ¡Elecciones finales, gente! ¡Los enemigos se acercan! ¡Fucking bala, necesito! Última oportunidad. Tengo que apagar la cápsula. El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Te hago una rata nueva! ¡Buen comienzo! ¡Pero que dan sed! ¡E fragen hacia allá! ¡Lo支, bien! ¡Pero lo que da allí! ¡Pero lo que sale! ¡Buen comienzo a escalar! ¡Pero lo que sale! ¡Pero lo que sale! ¡Excelente! ¡Ya casi están todos! ¡Mago a Skordia! ¡Es tu turno! ¡No ha murió la perra! ¡Así me gusta! ¡Vamos a la mercadora! ¡Perfecto! La cápsula está abierta a reabastecerse Siga así Te han dado unos cuantos golpes ¡Cúrate! ¿Todo bien? Me alegra verte por aquí No me manches de sangre y nada De hecho, pero no me gusta esta paz No tenía más ¡Bonjour! Venida por vuestras herramientas ¿Por qué no me ha dejado agarrado? Hay Sets en el punto de mira Tengo que cerrar muy pronto ¿Te lo has ganado? ¡Ahora gástalo! Dale Chris, dame bala, please Y quedé a medio camino ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¿Viene tres partes? ¡ejito de rabaro! ¡Ya se vee! ¡Esto es posible! ¡Ahora! ¡ frick SilentBox! ¡Resolido! ¡Bases que están muertas! ¡Se han acabado los motel! ¡Como nuevo! ¡Cubre! ¡No me lo amaba! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Misión! ¡Muy bien! Y ahora, a acabar el trabajo. ¡Ale! ¡Puntería! ¡No! ¡No! ¡No les creí! ¡No lo vi, boludo! ¡Ah! ¡La puta madre suerte que tengo! ¡Me la tirás justo, boludo! ¡Atrás, boludo! ¡Ah! ¡Hoy otro screen acá! ¡La puta madre! ¡Oh! ¡La puta madre! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No te levantes, desgraciado! ¡Ese es Dark! ¡Te hago una raja nueva! ¡Mierda recargando! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Puta madre, loco! ¡Me la ponen a mí nomás! ¡Qué suerte que tengo, eh! ¡Tené las espaldas! ¡Hay que asimilarse! ¡Supéralo, colega! ¡Todavía quedan muchos con vida! ¡Está de pie! ¡Infruta! ¡Ya casi todos los sets están hechos, papilla! ¡Muy bien! ¡Podremos reabrir la cápsula de venta pronto! ¡Aquí! ¡Soy de luz! ¿Quién quiere ayuda, si se es tan bueno? ¡Es como si las castas, Tracer! ¡Apunto! ¡Disparo! ¡Excelente, trupano! ¡Me alegra verte de una pieza! ¡A la cápsula por equipamiento! ¡Me encanta que todos salgan vivos! ¡Me alegra verte por aquí! ¡No me manches de salto! ¡A ver! ¡No he llegado a ningún arma! ¡Como nuevo! ¡Más sets de camino! ¡Corriendo que es gerundio! ¡Corriendo que es gerundio! ¡Que nadie se entere, ¿vale? ¿Alguno de vosotros necesita un arma? ¿De quién estás? ¡No subestimemos al enemigo! ¡Un error! ¡Estaremos perdidos! ¡Rápido! ¡Los sets se acercan! ¿Quién necesita un arma? ¡Que le ponga skin! ¡Ah, claro! ¡Rigencaigo! ¡Tiempo agotado! ¡A matar sets! El arma no tiene que tener ningún skin para que... ...del otro para que... ¡No tengo nada! ¡Claro! ¡Ahora caigo! El arma no tiene que irse con la Bulgaria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen disparo! ¡Buen comienzo! ¡Pero que dan sed! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mira cabeza, gordo, puto! ¡Mierda, no oigo nada! Ya me imaginé que venían por atrás. ¡Oh, la mierda! ¡Hago una raja nueva! ¿Qué tono? Sí, por andar hecho grab. ¡Hago una raja nueva! ¡Hago una raja nueva! ¡Hago una raja nueva! ¡Hago una raja! ¡Hago una raja nueva! ¡Mua! ¡Mamá! ¡Tiene un gas! ¡Estoy curando! ¡Mato a Scorch! ¡Es tu turno! ¡Hay más de donde vino esa! ¡Vamos! Cuando se haya acabado, reabriré la cápsula del mercado. ¡Oh, esa granada! La tira a cualquier lado. ¡Invíos hasta el final, Russell! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡Ah! ¡Como nuevo! ¡Perfecto! ¡La cápsula está abierta! ¡A reabastecerse! ¡Todos tenemos! ¡Te mantienes de una pieza! ¡Genial! ¡Sigue así! ¡Ay! ¡No llego, loco! ¡Con las armas! Aquí tiene alguna sobra Tengo que cerrar muy pronto ¡Alguien necesita dinero! ¡Toma unos marcos! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Cargas plata y van las ráfagas! ¡Queda poco tiempo! ¡Vitch! Me quedé sin saldo En la cuenta este año ¡Ja, ja, ja! ¡Cápsula cerrada! ¡A por los seres! ¡Que nadie se entere, ¿vale? ¡El peor sangrado de nariz que he visto! ¡Qué ganas de potar! ¡Descansad mientras moráis! ¡Cargador nuevo! ¡Núbreme la carnaval! ¡Tambla! ¡Cargador! ¡Está aburriada! ¡No, mirad! ¡No murió! ¡Qué lindo! ¡Ping, papu! ¡Sí! ¡No está mal para empezar! ¡Digamos que es un calentamiento! ¡Qué bien se me da! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bonita! ¡Oh, si! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Gracanla en tu poder! ¡Qué excelente! ¡Lucha! ¡Saguero! ¡Lo van por allá! ¡Tienen a forma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Puto! ¡Se corrió! ¡Tres balas siempre mejor que uno! ¡Cargador nuevo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Pero que no moría! ¡Mejor! ¡Está visible! En cuanto los últimos se vayan al gallete, abriré la cápsula de venta. ¿Cómo se siente? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No ¡Suscríbete! ¡Vamos de compras! ¡Eres mío! Estoy en la cápsula esperando. Muy bien. Sabes cómo seguir con vida. Tienes muy buen instinto. Pasa, pasa. Ahora gástalo. Aquí hay dinero para comprar cosas bonitas. Así no nos queda tiempo. Ahí que decidís. No sé por qué te he traspasado. Se aprovechaba. Recargando. ¿Era para mí eso o no era? Sí. ¿Para qué? La prensa lo traspasó. Tengo que pagar la cápsula. No pasa nada. Más sets de camino. A por ellos me es a mí. Me siento ridículo. Más S3. Tengo que desermane. Tengo que ir. Tengo que támpliq. Tengo que romper. Quedrugía de aquí. Lecó. ¡Te Es Splash! No tengo cargada la cucha de mi hermana La madre Recargando Tres balas, siempre mejor que una Cuidado, sed invisible Siete veintiséis al cráneo, que maravilla ¡Excelente! Ya casi están todos ¿Quién quiere ayudar, si serés tan bueno? Me creen atrás Escalera Volando Un buen día de trabajo y sin incidentes mortales Suficiente para acabar con una pila de engendros Muchas gracias Atentos por si hay supervivientes Ella debe de seguir por ahí Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento Mucho mejor, de lujo Tocá, tocá, papá Te lo has ganado Claro, no llego a la tarde Voy a cerrar la cápsula Cápsula cerrada A por los sed Se puede ¡Monetástico! Bien Bien, estoy curado ¿Se ha arreglado? Ya puedo conquistar el mundo ¡Mónimo! Es liebe dich Waffe ¡Mónimo! 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 ¡Dito es miércón! No está mal para empezar. Digamos que es un calentamiento. Que mal que la estoy pasando. La puta madre que los parió. Voy de gallo en gallo, boludo. Voy de gallo en gallo. 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 Mira lo que son muchos eh. ¡Dale! ¡Ingresa hasta el final! ¡Sí! ¡Recargando! Me alegra verte de una pieza. A la cápsula por equipamiento. No tengo Rush en el comando, eh. Sobrevives, queda gusto. Rush kill. Muy bien. Todos estamos vivitos y coleando. Que siga así. Alguien se siente... Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Sé que tienen ahí de más. ¡Larguen! Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre nada. Aquí hay dinero para conducir. Más sed de camino. Corriendo que es gerundio. Me compraré un yate con ametralladoras. Vivan las ráfagas. Rápido. Los sed se acercan. ¿Qué pija, loco? No he llegado todavía al estrón. Clip introducido. ¡Cuánta sangre! Tiempo agotado. A matar sed. El gato. Tengo un arma de sobra. Antes de que grite. ¿Quién quiere ayuda? En plena forma. Un buen comienzo. 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 Tiene un flúor amarillo. Detonen, detonen. No me hagas que la granada me la puse en la mitad. Te tiro, papá. Qué tal lo feo que tiene esto. Demora en el cargado de balas, pero bueno. Uh, 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 que me la puso. Muy bien. Y aún va a acabar el trabajo. Alí. Una lluvia de balas para todos lados. Oh, la concha a tu madre. Muy bien. No puedo conquistar el bombón. Pero qué bien se me da. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la Galáctico! ¡Fuera! ¡Out! ¡Recargando! ¡Sí! ¡Me he perdido contacto con el hostil! ¡Vamos! ¡726 al cráneo! ¡Qué maravilla! ¡Viva bien en cuarto expounder! ¡Excelente! ¡Ya casi están todos! ¡Hay mal de donde vino esa! ¡Golpe directo! ¡Sufre! ¡Viva la Galáctico! ¡Viva la Galáctico! ¡Miraba el puto como se corrió! ¡Miraba el puto como se corrió! ¡No te jodian el aire si te muevas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese era el último! ¡A la cápsula indicada a reabastecerse! ¡Pues sienta bien! ¡Que nadie muera! ¡Abrid los ojos gente! ¡Está oscuro! ¡No me bajaron! ¡Casi nada del escudo! ¡Más asustado a los demás! ¡Claro! ¡Me alegra verte por aquí! ¡No me manches de sangre en nada! ¡Así no nos queda tiempo! ¡Hay que decidir! ¡Vivan las ráfagas! ¡Vivan las ráfagas! ¡Las ráfagas! ¡Última oportunidad! ¡Tengo que apagar la cápsula! ¡Venga, mira! ¡Cápsula cerrada! ¡A por los sets! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estamos de pin? ¡44 casi todo! ¡Excelente! ¡Tres balas siempre mejor que una! ¡Cargador nuevo! ¡Está! ¡Han ruchado, eh! ¡Está ruchado, eh! ¡Está ruchado! ¡Viva! 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 ¡Feliz! ¡Está ruchado! ¡Hay más tarde a las arenitas! ¡Algo un poco! ¡Bienvenida paliza! ¡Aun quedan unos cuartos! ¡Se volvió! ¡Uff! ¡Ara, vieja! Sí, dale. No flotan, boludo. Están dando muy mal, eh. Tira unos tironcitos. No, pero a mí me da mal el audio todo. Pero el server, ¿vos decís qué es? Es mi compu que go tres partidas seguidas y se me chiquea. Tengo que reiniciarlo. Está muriendo. Ah, sí. Como un cuello botella, ¿no? No sé. Algo malo. Uh, viene fresh spawn. Adelante, dos. Scraina atrás, escalera. Uno abajo. Subin uno, boludo. ¡Mira! Ya. Carajo, me explotó en la cara que me dejó. Increíble. Re cabió, boludo. Se pegó un SK de ataque. No, no. Hubo una explosión como si me hubiese pegado un tiro el husk. Dejó en uno de una. Todo iba a realizar el juego y... y... y luego al traje. Dale, dale. Esa vez. Qué genial onda. ¡Puta madre! ¡Buen tiro! ¡Aquí hay munición! ¡No te levantes, desgraciado! ¡No pierdas el tiempo! ¡Dios, dios, 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 dios! Por ahí agarrar esa munición casi me condena. ¡No, no, no! ¡Café, boludo! ¡Ya puedo conquistar! ¡Me está quemando! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No soy el mejor médico! ¡Ah! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Recargando! ¡Hullado! ¡Disfruta! ¿Quién quiere ayuda si se es tan bueno? ¡Aquí va! ¡Verdad! ¡Verdad! ahí mejor pero necesito un médico salpico mal el gordo Dámelo Si perdón perdón Increíble lo rápido que va No soy el mejor médico Lo de nuevo Se ríe el tipo Que onda Se acercan Hay alguien vivo por ahí Tenemos 12 años Más sedes de camino A por ellos me es a mí He vuelto Y tengo trucos nuevos Es hora de un acercamiento Hay que redecorar esto Pero veo al siguiente Que la baña Espero que hayáis cancelado Creo que no entendéis bien La situación Vais a morir ¡Hijo de puta! No, no, no Dios santo ¿Dónde tiré la granada? Lo hicieron cagar No puede cargar tanto Cabe usted ¿Qué? ¡Qué puntería! Mejor... ¡Vuelven y sueldme directo! ¡Para mataros! ¡Qué! ¡A mí nomás venía a buscarla! ¡Miraos! ¡Comiendo despavoridos como torres insectos! ¡Qué ha afectado! ¡Te hago una raja nueva! ¡Una genética superior siempre triunfa! ¡Muestra piel! ¡Qué suave! ¡Me sorprende que haya...! ¡No puedo acabar aquí! ¡Hay más de donde vino esa! ¡Enemigo con nosotros, pero invisible! ¡En el blanco! ¡Hostil descubierto! ¡Buen disparo! ¡Vamos! ¡Miraos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Espero! ¡Me sacáis de mis balas! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No venís a enfrentaros a mí! ¡Estáis empatando a papá! ¡No queréis ver a papá instalado! ¡Me hago una raja nueva! ¡Sí queréis mirar! ¡Miraos! ¡Qué bien feliz! ¡Venéis hijos! ¡No dejéis que papi muera! ¡Siempre! ¡Hay más de donde vino esa! ¡Cúbreme! ¡Allí! ¡Siren! ¡No escapa el guachín siempre! ¡Miraos! 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 ¡No lo quieren jugar! ¡Miraos! ¡Miraos! ¡Es que me mantendré a salvo hasta aquí, súper! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Etró una genética superior! ¡Siempre dignos! ¡No! 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 ¡No es suave! ¡Ah! ¡No! 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 Oh, la cajeta a tu madre Suficientemente, una de mis muchas lejonas El soldado eroico es Mille, se lo llevo en el final No sirve muy fácil el tipo Bueno, me ciberchietto por lo menos Por favor, no?